El chamaquito El chamaquito Corre pero la policia Te la esta aplicando fuego el que menos tu creia Habla de que dan balazos A ver si ven la gente mia ando con la gente fuerte Me estoy viviendo la vida que hace tiempo yo quería Me estoy comiendo la mami que ni si que la somia Si por el me ves pasando mejor salte de mi via Pa que no es reo durisimo con la cara pa'l tía Ponte los pedales pa que corras Que tu no corres Ponte los pedales pa que corras Que tu no corres Anananina, nananina, nananina Ponte lo que tú no corres 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 Anananina, nananina, nananina Ponte lo que tú no corres 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 Atento pa' lo que venga Pa' que nadie por la espalda me sorprenda Me ve tranquilo, me quiero copiar Tú no cobras lo que gasto semanal Los míos son míos, los tuyos no sé Tengo panachukis que te mandan a coser Tú eres paloma, en la cara sí te ves Pero por tu envidia te la vas a beber Te la vas a beber, ve Ponte los pedales pa' que corra Que tú no corres Ponte los pedales pa' que corra Ponte los pedales pa' que corra A nananina, nananina, nananina Pa' que corra, que corra, que corra Que corra, que corra, que corra Que tú no corra para que corre, 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 corre que tú no corres El Maggi R, chamaquito humilde, Milán produciendo, Yaya de Arreco, la compañía, que lo que es Jairito, en abecedario estudio, dame la luz, dame la luz, el loco en flow, escucha lo más chusque de la teta, una barna upra cha, los huevos son a 7, y tú lo estás poniendo de gratis, te va a embalar, no corre, no corre, no corre, no corre, es que no corren, ninguno es ahogante, se embalan en los juideros, paise hembra.